¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que excelente. Vamos a ver una combinación con el Dagon de armas totalmente free to play, que es la Spark. Y free to play, ¿en qué sentido? Pinceladas estas armas ya fueron balanceadas hace muchísimo tiempo. Entonces son armas que no deberían ser nerfeadas, aunque tengo que admitir que el juego nos sorprende porque hace poco balanceó a la Glory y supongo que balanceó la Glory porque iba a sacar la versión Ultimate de la Glory. Entonces tú sabes, ¿no? Estas armas son de 600 metros, 5 segundos tiempo de recarga. Entre más cerca estás del enemigo, más daño le vas a causar. Tienen fijado, para poder disparar tienes que fijar objetivo. Tengo como que tú sabes, esa sensación de felicidad, por así decirlo, porque este robot me está permitiendo utilizar demasiadas armas viejas que no servían para un coño en Liga Campeón. Y lo estoy utilizando con dos Nucle Amplifier, un Lash Stand, este bicho o un Stable Conduit que me va a dar soporte. El nuevo Drone que me da anti-sigilo, suprime a los enemigos. Entonces está muy bien como defensa y estas son las habilidades que utilicé. Este robot, opinión personal, está muy bien balanceado. Este es un ejemplo de un robot que sí está balanceado. Hace mucho daño, sí, pero lo puedes matar con un rompeescudo, con Siren, con rompeescudo, Harpy. Hay demasiadas opciones para matar a este robot muy fácil. Entonces digo que este robot está muy bien. Déjame tu opinión acerca de esta combinación y nos vemos en un próximo episodio, mi gente. No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo. Por lo general pruebo las cosas en el celular en la noche para ver cómo me gusta que funcione. Y luego hago el video así probándolo en vivo, sí. Entonces ya esto lo probé. Tengo algunas opiniones al respecto. Y bueno, espero que ustedes se sorprendan igual que yo. Porque esto es una combinación de armas muy viejas, sí. Yo diría que el lado positivo de esto, de este robot, el lado positivo es que está muy bien balanceado, sí. Sale por allí alguien con rompeescudo o un Siren o lo que sea. Y me parte muy fácil. Y digamos que está esa opción más utilizar simplemente rompeescudos, sí. A veces yo sobrevivo mucho porque sé jugar, sí. Pero no es porque el robot esté muy chetado. Fíjate que aquí me ha bajado bastante la vida. Y otro factor que por allí me preguntan, ¿te duran mucho los robots? Es porque yo me enfoco demasiado gente en que me duren los robots, sí. No en hacer mucho daño. Hay gente que tiene ese enfoque de hacer mucho daño, pero yo no. Yo tengo el enfoque es, fíjate, dice que tiene rompeescudos, ¿ves? Me bajó toda la vida. Ahí me fue así matado si no tengo las stands. Entonces yo me enfoco es en eso, en que aguante mi robot y no solamente en que haga mucho daño. Hay gente que se enfoca en el mucho daño, sí. Voy a chapatear para obligarlos a equivocarse a estos manes. Sé que por aquí hay un Scorpion cazándome. Déjame ver si puedo darle las stands a este y ayudar a mi equipo. Y ahora las stands a este y ayudar a mi equipo. Y ahora llevarme a este para su casa. Y a este mandarlo también al olvido. ¡Loco! ¡Asistencia! Yo prácticamente me llego a los dos. No mames, loco. Que ese sistema de asistente no me gusta mucho. No, bueno. A ver. Listo, ¿no? Bueno, estas armas me han gustado, gente. Y son armas viejísimas. No sé qué tan complicadas sea obtenerlas por el taller. Estas son unas ediciones especiales, obviamente. Déjame ver qué carajo hay por aquí. A ver si puedo ayudar a este man. Ok. Hay que tener cuidado con diabetes. No va a hacer que me caiga mal tanta azúcar. Ok. Acá ya que con sigilo, vamos a ver si nosotros podemos hacerle algo. Otro problema que veo es que la gente utiliza demasiada, demasiada... Uf, loco. Uf, loco. Uf, loco. Casi me mató. ¿Ves cómo yo tengo mucha protección, gente? Eso es algo muy particular mío. Que a mí particularmente me gusta mucho. Pues, aumentarle al máximo ese nivel de sobrevivir, ¿no? Fíjense. ¿Cómo lo ven ustedes? Está buenísimo el Dagon. Ahora, yo estaba pensando cómo carajos puede inerciar al Dagon. Si de por sí, yo lo mato muy fácil, ¿sí? Yo cuando me consigo un Dagon lo mato fácil. Ya sé cómo matarlo, ¿sí? Entonces, yo no sé si va a venir un autopiloto chetado para darle como que ese nivel de que está chetado, ¿no? Porque es que el robot hace mucho daño, pero a la misma vez es muy frágil. Te lo pueden matar muy fácil, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, no sé cómo carajos podría el juego nerfear esto a futuro, ¿no? A ver, son muchos coches. Esto es un Titan Noem. Déjame en los comentarios cómo piensas que van a nerfear. Por lo general, nerfean el... ¿cómo se llama? El escudo a Eji y estas cosas, ¿no? Pero, uff, aquí me mataron. Fíjate que me han lanzado bombas, poderosas bombas varias veces, y me han llevado para el carajo, ¿no? Ok, aquí estoy muerto, pero tenía que venir a luchar para acá. Déjame decir, ¿puedo matar a este? Antes que me maten. Uff, ¿ves? Es fuerte, pero a la vez es difícil. Manejarlo, ¿no? O sea, si te donas, te parten. Ahora, mira. Yo aquí puedo intentar ayudar a mi equipo con esta bestia. Esto sí está mal balanceado. ¿Este tipo va a caer aquí? No. Espérate que... Ok, me está bajando bastante la vida. Me bajó toda la vida realmente. Déjame decir, ¿puedo destruir? Aquí lo que hay que hacer es tratar de destruir a estos manes y pasar a la botella baliza, ¿no? Porque ellos están encima de todas las balizas y por eso es que nos están destruyendo. ¿Sí? Nos están destruyendo porque mi equipo no sale a recuperar balizas. Porque está difícil. Hay demasiados titanes aquí. Ok, aquí ya matamos a un titán. Déjame decir, ¿puedo matar 8 coches? Con matar 8 coches ya mi equipo puede ir para acá. Además, tranquilo, ¿no? Ok. Uff, loco. No pude caer ahí porque habían dos bichos de estos. Pero yo creo que ya recuperando esto, posiblemente no perdamos. Aunque ya nos queda muy poquita, muy poquita ventaja en cuestión de balizas, ¿no? Ok. Déjame cruzarme aquí y caer en esta baliza. A ver si yo puedo marcar la diferencia en el control de baliza. Ah, es loco, pero ¿por qué no cae en la baliza? Nos quitaban otra baliza. No, ya sí perdimos. Ya perdimos, ya no hay nada que hacer. Estuvo buena, estuvo buena la partida, ¿sí? Lastimosamente. No se pudo. Estuvo buena para probar el... El Dagon con 6 Spikes. Fui por 5 balizas, creo. Para ver, baliza 6. Fui bastantes balizas, ¿sí? Aquí está el primer lugar. Uff. Y por aquí... Está el segundo lugar. Íbamos ganando y perdimos a la final. Pero bueno, normal. Eso suele pasar mucho en este juego, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo ves estas Spikes? Seguimos probando a esta belleza, mi gente. Es un Dagon con 6 Spikes. De verdad que está bastante, bastante interesante. Son armas viejas. Eso es lo que me parece interesante. Poder revivir esta clase de armas. Que bueno, yo en lo particular llevo mucho tiempo sin usar. Y ya daba por perdidas. Dije yo, ¿qué voy a hacer con estas bichas? Ni al MKT funcionan. Pero ahora son 6. Y las 6 meten miedo, ¿sí? Son más efectivas, más poderosas. Porque son 6, loco. Ok, aquí van a lanzar una cabeza en cualquier instante. Y van a volar los opción. Así que hay que tratar de irnos de este lado. Y presionar más hacia acá. Las Sparks. No sé si comenté ya. Pero entre más cerca, mejor daño hacen. Mira este tipo como entró. Eso es Face Shift, me imagino, ¿no? Sí, es Face Shift. Yo pensé que había entrado otra vez en la habilidad. Yo, coño, pero ¿en qué momento, loco? Ok, allá hay otro. Ok, allá. Es que el Face Shift y la habilidad como que se parecen bastante, ¿no? La animación. Ok, estamos perdiendo una baliza atrás. Déjame recuperar esta baliza aunque sea. Ok, no puedo, ya, bro. No puedo salir porque este man baila al mismo ritmo que yo, ¿no? Acuérdense que cuando lo juega en campeón, no todo es hacer daño, ¿sí? También hay que tratar de recuperar balizas. Ok. Allá este man va a mover a estos bichos. Perfecto. Creo que aquí arriba hay alguien, me parece. Esto que está aquí. ¿Qué es esto? No sé, pero yo tengo antisigilo, así que... Te podrías imaginar. Te hago daño igual, ¿no? Ok. Déjame colocarme otro. Lo malo de estas armas es que tengo que descargarla por completo, ¿no? Diría yo que es malo porque... Tengo que fijar objetivo y esas cosas para poder dispararse. Ok, yo creo que esta opción lo podemos aniquilar ahorita cuando caiga. Cayó muy cerca de mí. Ok. Aquí tengo otro opción, pero ya déjame utilizarlo. Déjame descargar la munición. Y en 5 segundos podría hacerle bastante daño. Ojalá que no tenga Face Chiefs ni nada de esa paja. Ok. Fíjense que está haciendo un daño demencial muy bueno. Y es un arma que yo digo que esta vaina tiene que ser, sí, porque sí, free to play. Quien me diga que esta arma no es free to play, bueno. Vale la pena. Hay que esperar que venga el bendito nerfeo del Dagon si es que lo hacen. Ok. Este man de repente se le recargó el escudo a Aegis brutalmente. Tenía la habilidad mía prácticamente. Ok. Vamos a... Ah, me paralizó este man, me imagino. Ah, mía, ahí tiene acá un pescudo. El Nether es otro que también tiene acá un pescudo el piloto. Así que está bastante... O sea, hay bastantes counter. Oh, es loco. Este sí me mató. Me mató de una vez. No puedo sacar lo otro porque, mira, mi equipo está totalmente, no sé, devastado por aquí. Dame a ver si puedo matar a estos chocochis. Ya los chocochis vale caca, por así decirlo. ¿Esto qué es otro chocochis? No, esto es un... Un bicho. Ojalá que no me haga... Ah, eso lo quería decir. Ojalá que no me haga volar. Pero no me pueden hacer daño todavía. Así que estamos bien. Y vamos por esta baliza. Ya tengo dos en mi equipo que se fueron. No sé qué carajos pasó con ellos. Pero no están, ¿no? Aquí no están. Uf, nos quitamos otra baliza. Ah. Déjame hacer que se vaya más hacia atrás este. ¿Sí? No tengo... No tengo... ¿Cómo se llama? El... Nuclear Amplifier también activado. Ok. Si no me fuese atacado esta opción, fuese durado más ese escudo. Y fuese tenido oportunidad, ¿no? Pero ya no tengo oportunidad porque tengo bloqueada la habilidad. Ah, es loco. Pero lo hice a retroceder. Tengo otra opción. Voy a tratar de sacarlo y atacar por este otro lado, ¿sí? Déjame ver. Este es un... Un Tiffon que me está atacando también. Ok. Ahí viene la opción. Déjame ver si puedo resistir. Tiene rompescudo. Ok. Ahí salió volando. Ah, loco. Este sí me jodió. Porque el Ophion va a tener ahorita rompescudo y yo no tengo rompescudo. La única forma es retroceder y tratar de que ahorita me haga volar, pero no me mate, ¿sí? Ok. A ver si lo mato yo. Oh, loco. No, no, no. Me mató, me mató, me mató. Oh, loco. Estuvo muy bien jugada el Ophion esperándome. Mira, este se mató. Este que estuvo ahí se mató. Todavía podemos hacer algo, pero quedamos tres personas. Ok. Aquí viene uno allá. A ver, aquí lo mato. A ver si lo puedo paralizar. No, este man está aquí. Y ya perdimos allá un... ¡No, no, no te vayas! Ah, loco. No te tienes que ir. No te tienes que ir, bro. Bueno, aquí es un titán. Este me va a matar si me quedo, ¿no? Ok. Déjame ayudar al titán allá. Es lo único que puedo hacer. No, el titán ya está muerto. No, ya estamos muertos. La gente... La gente se está yendo de las partidas y... No puedes hacer nada. Y este tipo me mató. Ni... Ni... ¿Cómo diablos me mató? Ok. 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 Déjame salvarme de la estocada aquí del bicho este. Ok. No me hizo mucho año porque estoy aquí abajo. Déjame ver si puedo... ¡Ay, loco! ¿Pero cómo cambió la amiga? ¡Sí! ¡Ah! Ok. ¿Cómo cambió la amiga? ¡Sí, loco! Ok. A ver, a ver... Yo creo que vamos a perder igual, ¿no? Pero... No hay dilema. Jugamos bien. Jugamos súper bien. Es que la gente se va, loco. La gente se está yendo del juego. Ya perdimos, ya perdimos. No hay nada que hacer. Ya perdimos. La gente se está yendo de las partidas. Quieren bajar de liga como loco. Quieren bajar de liga así porque sí. Y bueno. Esto es la realidad del juego hoy en día. Cuando sacas 8 coches, Newton y toda esta vaina. Muchos jugadores se preguntan cuál es el propósito de seguir jugando. ¿Sí? Mira, este se fue. Ejemplo. Este se fue. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Denunciarlo? Nada, joder. No tengo ánimos de denunciar a nadie. Ni tengo fuerzas. Y este otro ni se diga, ¿no? Oye, este otro se hizo 300. ¿Sí? Mira. Este tiene un mejor hangar, pero también se fue. No puedo decir que es un gallina ni nada porque tendría sus razones. Este se hizo menos. Yo vi que se destruyó. Este fue uno de los que se destruyó. Que yo dije, mira, con un Cossack. Obviamente. Obviamente que quiere bajar de liga. Ahora, el juego que tiene que hacer con estos manes, yo no sé. De verdad. Pero es lo que está pasando, ¿sí? La gente está bajando de liga brutalmente. ¿Cómo vieron al Dagon? Yo lo veo muy, pero muy eficiente. Muy bueno. Estoy sorprendido del daño que están haciendo estas armas. De verdad que sí. Estoy sorprendido del daño que están haciendo. Me ha gustado mucho esta combinación. Yo le daría una calificación de 9. Porque funciona muy bien. ¿Sí? Es una equipación muy bien. Y el Dagon lo estoy usando así para tener mucha más protección. Como ustedes vieron, yo me enfoco en la protección. Este es el nuevo dron de la protección. Y mira las habilidades que tengo que hacer. Está bastante chido. Si te gustó, dale like. Suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo.